Música Buenos días a todos en casita, yo soy la profesora Paulina Ramírez de la asignatura de danza y conmigo van a estar trabajando en las pausas activas. En la pausa activa del día de hoy vamos a hacer un poquito de actividad física. Lo que vas a necesitar son dos balones. Si no tienes dos balones en casa no te preocupes, puedes utilizar uno, una pelota, un balón. También para este ejercicio vas a necesitar de una persona que te apoya. Te vas a acostar en el suelo, procura que al levantar tus piernas estén inclinadas para que se pueda resbalar el balón. Seguidamente vas a lanzar el balón hacia la persona que te está apoyando y se repite la actividad. Música Eso ha sido todo por el día de hoy, espero que te haya gustado, esperamos tu video y nos vemos la próxima. Buenos días mis queridos alumnos, mi nombre es María Alejandra, soy titular de la materia de español de primer grado. Hoy comenzaremos con un nuevo video. Música Necesidades básicas y derechos de los niños. Las necesidades básicas son aquellas cosas que los seres humanos requieren para vivir, por ejemplo, comer o descansar, así como aquello que permite su crecimiento y desarrollo pleno, como la protección de una familia, servicios médicos y educación. La satisfacción adecuada de las necesidades de las personas les permite gozar de una vida tranquila y feliz. Los niños como tú requieren que alguien los cuide. Todos los niños necesitan una alimentación sana, medidas de higiene y servicios médicos que les permita desarrollarse adecuadamente. Todos los niños necesitan satisfacer sus necesidades emocionales, como sentirse aceptados, queridos y valiosos para otros. Los niños deben tener cubiertas sus necesidades sociales, esto les ayuda a comunicarse con otras personas y a compartir sus opiniones en un ambiente respetuoso. Los niños requieren descanso para que su organismo recupere la energía que gastó durante el día. Todos los niños necesitan educación para que desarrollen sus capacidades intelectuales y aprendan cada día algo nuevo. Para garantizar que se cubran las necesidades básicas de los menores de 18 años de edad, se han declarado los derechos de los niños. Es decir, un conjunto de normas que protegen y comprometan a sus familias, al gobierno y a diversas instituciones a cuidarlos. Los niños tienen derecho a que se proteja su salud y a recibir atención médica gratuita cuando así lo requieran. Los niños tienen derecho a la educación. Por eso el gobierno garantiza que todos los niños reciban educación básica y gratuita y de calidad. Los niños tienen derecho al descanso y al juego ya que son importantes para su desarrollo integral. Está prohibido que los niños trabajen o que se les obligue a realizar actividades que atenten contra su desarrollo. Lamentablemente, en algunos hogares ocurre lo contrario. Por eso es importante hacer valer sus derechos, los cuales incluyen la defensa contra todo tipo de maltrato, abandono, explotación y crueldad. Entonces, los niños también tienen derecho a un hombre y a una nacionalidad desde el nacimiento. De igual manera tienen derecho a una familia en la que reciban cuidados y afecto. Hombres y mujeres iguales ante la ley. Tú, ¿cómo colaboras en las actividades de tu casa? ¿Qué tareas le corresponden a mamá y a papá? Una familia es un equipo en la cual se espera que sus miembros colaboran de la misma forma. Por eso, cada uno debe llevar a cabo diferentes tareas para el beneficio de todos. Por ejemplo, recoger los juguetes o depositar la basura en el bote de basura de acuerdo al rol que estén generando en ese momento. Participación igualitaria. La participación significa realizar acciones que beneficien o favorezcan a una comunidad, como tu familia, la escuela o las personas que viven cerca de ti. Recuerda que la participación igualitaria debe practicarse en cualquier lugar. Esto ha sido todo por el día de hoy. Que tengan un bonito día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!